¡Bogado al suelo, Enríquez! ¡No hay falta! ¡Sale Villalba! ¡Romero Agamarra a la derecha! ¡Y llega solo Puceto con lugar! ¡Porque no vuelve el Sinevi! ¡Puceto! ¡Eso no es! ¡Eso no es! ¡Eso no es! ¡Gol! ¡Gol! Luchaba Mendoza. Mete Mendoza. Gana. ¡Qué buena pelota! Le metieron a Guanchope. Va Guanchope. Se viene Guanchope para el segundo. Ávila. Ávila. Guanchope la cruzó adentro. Puceto lo tiene. Gol. ¡Gol! Allá va Romero Agamarra. Vino el centro. Se desvía. Esa pelota la busca Puceto por el otro lado. A ver Puceto. Apunta. Le dio Puceto. ¡Gol! Se apura Villalba. El cacu. El centro de Romero Agamarra. ¡Llega Puceto! ¡Gol! ¡Gol! Antalione, Cavallucci. Balón para Mendoza. O para Briasco. Van los dos. Viene por la izquierda. Lutina Huracán y le arranca el remate. ¡Gol! Partida en campo neutro. Na ciudad de Montevideo. Vitória. Do Racing por 1-0. En una altura en que marca el Huracán. Lutina por el camino. Termina perdiendo. El tercer proceso de ojira. Aquí va Puceto. Puceto. ¡Gol! 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 Aparece Copa. Después Castelano tirando una buena pelota para Puceto. Va Puceto. Lo empata Puceto. Lo pone. Lo pone. Lo pone. Lo pone. Lo pone. ¡Gol! Bárbaro. La contra será del equipo Rafaelino. Ahora dos contra dos. Venía para Anselmo. No puede. Puceto y el gol. Puceto. 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 Por aquí la tiene Serrano. Serrano mete el cambio. Está subiendo el Luchanze. Si le pegás es buena. Es Luchanze. Es Luchanze. ¡Gol! ¡Gol! ¡Va Puceto! ¡Puceto! Puceto pasa de lateral y Sandoná de central. Ataca Puceto. Se viene Puceto para Coniglio. Puceto para Coniglio. Centro de Puceto. Romero Gamarra. Saca el arquero Marcos Díaz. Estamos en Fox Sports. George, domina ficha de la Superliga Argentina, final de amor contra Puceto, final para Huracán. Y cuarto de final, Huracán defensor en Uruguay fue el desquite, atacando Ángel González. Y terminó saliendo Salcedo, Puceto, bárbara de Puceto, muy bien para Puceto, tremenda la falta de Santiago Cáceres, señores. Venía para marcar ahora, irá recuperando, Huracán la metieron para Guanchope, 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 Guanchope para arriba, ¡está! ¡Qué suerte! Bien. Ataca Quino, atacaba Quino, tiempo pasado, la perdió Quino, la tiene Coniglio, la aguanta. Luis, la tiene Toranzo, ya acelera el pato Toranzo, le va a pegar si le dan lugar. La metió para abajo, para Puceto, para Puceto, está Puceto, adentro, Guanchope, gol. ¡Gol! Viene para Puceto. Agarre Puceto contra la banda, adelanta Puceto y a correr. Allí va Puceto, mete, qué buena pelota para Guanchope, para Guanchope, el segundo, Guanchope, el huido arquero, penal, 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 penal. Tras. Con lo justo la pisó Puceto, el peligro no se va. Sigue Huracán, bárbaro Puceto, dejando el camino a Clemente por lo bajo, sin problema para Fritzlar. Correcto. Perfecto. Averiguaré, en Guaraní, ataca Huracán, atención, por el primero, el centro, por abajo. El cabezazo de Mendoza, Puceto y el centro para Mendoza. No hay condición con Bogado y Fritzlar que puede ayudar, y ellos pueden utilizar todo el franco izquierdo como derecho de esa manera. Briasco recibe, atención, se mete en el área, Briasco engancha, se mete para la derecha, la pelota rebotaba, Briasco, Briasco, Briasco. Señora, sí, señor, la perdió Gago, ya viene Puceto, se viene Puceto, que va a hacer Puceto, lo espera Tobio, no llegó Gago, Puceto. Sí, la tocó el arquero, sí, la salvó Rossi, sí, se lo pierde Huracán. Arranca Puceto y se viene Nacho Puceto, lo espera Montiel, se viene Puceto, va hacia el área, Puceto, va hacia el área, Puceto lo encaró, lo tiene Puceto, lo tiene Puceto, y está, tapó batalla. Tapó batalla brillante otra vez, estaba solo Romero Gamarra, cayó la salida. Romero Gamarra se hacía cargo de llevar. Parla, pelota en Huracán. Va Puceto, Puceto se metió en el área, tiene el empate, Puceto, el centro atrás, y está, atravesario, increíble lo que se acaba de perder Huracán otra vez. Ahí está, mío, para Puceto, la va a controlar, lo viene presionando ahora, el chileno Díaz, va Puceto, puede ser, Puceto, rebote, torril. Arranca Puceto, toca bien González, se acosta. Aquí en Orihuela, se está aplicando Quilmes, eh, con poco. Acomodarse y pegarle, Ruzo. Lo tuvo Quilmes. Puceto, la pisa, Puceto, lo está volviendo loco, Orihuela. Lo está volviendo loco, Puceto. Se toca solo Rolfi, estaba solo Montenegro. Puceto, venía tocando, el delantero, talón venía sobre la posición de Ignacio Puceto, toca, pasa, gana, centro de Puceto, al corno. Abierto Godoy, allí va el centro de Morales, llega Martínez, arriba está el arquero. Lo atendieron a Monetti. Sí, exactamente, todavía tiene algún dolor. Va Puceto, escapó Puceto, vuelve Puceto, recibió de Walter Serrano. Va el pibe Puceto, eh, qué bien la hizo. El centro para Parra, la desvía Velázquez, está el gol. Gol. Cuando se llega a los 45. Ok, Puceto, en la fricción quiere ganarle a Velázquez. Escapó Puceto, lindo, centro, la baja Morales. Benítez, toca Morales, Puceto. Encapa de Colotto, notable, otra vez Puceto, un pa, dura, entrada de José Luis. Puede pasar, Benítez, que la mete. Se hace rudo el partido, ahí la gana Puceto, la pisa bien Puceto por adentro de Ignacio. Es que, bien, qué pasó Puceto, puede ser un golazo. Puceto, centro, la sacaron en la línea. Y con esta su sexta derrota en el campeonato, ya te completo. A Viro, va Parra, atención, ahí está Parra, 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 gol. Gol. Un poquito el equipo de Burruchaga, ya va Puceto. Corre, mano a mano con Grimi, va Grimi, cruza Grimi, busca la falta ante Puceto, perdió la pelota. Ahí está Puceto, va al centro, va al centro, falló Saja. Aquí estamos para todo la Argentina, la pelota larga que vino para Puceto. 16 minutos, engancha Puceto, frente a dos, lo manda por bajo para Parra. Ahí está el descuento, va Parra, va Facundo, la punteó, señores. Saca rápido Serrano. Todo ahí, toca para Serrano, se viene Serrano, Serrano para definir. ¡Gol! Para que llegue Parra, que por ahora no pudo, por ahora. El polaco Bastia, buena pelota para Puceto, que va, se viene para el segundo, Puceto. ¡Gol! ¡Gol! Puceto Parra, un hombre de muchísima experiencia, que seguramente tendrá... ¡Upa! ¡Upa! ¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos! Penal de Juan Carlos para mí, eh. Pelota para Puceto, viene Rodríguez Rojas, intentaba para Gioveni. Y aquí estaba Marizone, traba muy bien Puceto, mirá cómo le robó la billetera, va Puceto, Puceto, perdido con Araujo. Abre bien para Puceto, Puceto, el centro pasado. ¡Cervantes y Bóñez!